Tenemos nuestro tiempo, yo sé que el evangelista José Carlos Fuente ha gastado un poco de garganta y energía pero esperamos que ya se haya recobrado un poquitico y esté listo así que para mí es un placer dejar con ustedes al evangelista José Carlos Fuente Aleluya, si es para Dios dársela más fuerte y a su nombre y a su nombre yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová y Demo ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Verdaderamente que nos gozamos este fin de semana con los jóvenes ¿Cuántos pueden testificar los jóvenes? Aleluya, dale un grito de guerra ahí Están cansados pero estamos contentos, estamos alegres para mí siempre es un honor pasar por la iglesia, la Biblia ya llevo 11 años pasando por aquí alaba lo que él vive no estoy viejo sino que estoy estoy rejuveneciéndome pero le doy gracias a Dios al Pastor Roger a la directiva de los jóvenes a todos los que siempre ven en bien invitarnos aleluya reciban saludos de mi amada esposa la pastora Ana Karina Fuente y mis cuatro profetas Eliseo, Malaquía, Jeremia y Mariah le mandan saludos ya están grandes tengo los dos grandes juegan baloncesto alábalos miden 6 y 1 están grandes los muchachos ya no tengo niños, no tengo bebés alábalos que él vive pero yo le mandan saludos y la iglesia cual me honro pastorear la iglesia Mara del Cielo allá en Orlando, Florida le mandan saludos amén aleluya cuánto le quedan fuerza para adorar al Señor no sé que estamos cansados la carne está débil pero el espíritu siempre está presto cuánto dicen amén cante conmigo en esta hora aleluya te adoramos Señor dice aleluya conocerte más vivir en santidad en intimidad contigo contigo siempre quiero estar su gloria contemplar por la eternidad por la eternidad de uno una vez más conmigo anhelo conocerte más vivir en santidad en intimidad en intimidad contigo contigo siempre quiero estar tu gloria contemplará si por la eternidad lo único que quiero lo único que quiero es adorarte lo único que quiero es adorarte vengo a tus pies para entregar mi corazón lo único que quiero es agradarte lo único que quiero es agradarte por siempre cantaré de tu amor eso es ador que me rescató que me limpió que me da vida eterna su sangre su sangre abrió el camino nunca nunca se cerrará tengo libertad y amor que me rescató que me limpió mi corazón que me limpió que me y limpió que me limpió Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, y desde mi alma brota, soy mi aleluya, mi alma. Y desde mi alma brota, aleluya, aleluya, al corte y volado, y volado, yo sé que lo Cristo es el Señor, mi salva. Y ante ti yo me rito, mi salvador. Y ante ti yo me rito. No, no, mi salvador. Si tu presencia, si tu presencia conmigo no va, yo lo voy. Y no quiero llegar, yo lo voy. Alguien que lo diga conmigo y esa, si tu presencia conmigo no va, esa. Yo no me voy de este lugar, no quiero llegar, yo no voy a llegar. Y no me voy. Y hasta que, y hasta que su gloria inunde esta congregación. Y no me voy, y hasta que, y hasta que su gloria inunde mi interior. Y algo está pasando. Los cielos están abiertos. Hoy ya que les está cantando. Vamos, los demonios. Se van, 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 se van. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Y algo está pasando. Los cielos. Y es, hoy ya que les está cantando. Los demonios. Y no hay enfermedad. Y esa, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. ¿Dónde están los libres? ¿Qué dice conmigo? Y si Pablo y Sila le adoraron. Y las cadenas le fueron. Así quiero adorarle. Alguien que lo diga conmigo. Y si Pablo y Sila le adoraron. Y las cadenas. Así quiero adorarle. Habrá un Pablo y Sila en este lugar. Vamos. Y si Pablo y Sila le adoraron. Y las cadenas le fueron quitadas. Así quiero adorarle. El velo, el velo. El velo que impedía. Su presencia en mi vida. Se rompió. Yes, 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 yes. Se rompió. Alguien que lo diga. Vamos. El velo que impedía. Esa. Su presencia en mi vida. Se rompió. Se rompió. ¿Por qué se rompió? ¿Por qué? Llegó Jesús el que pelea. Llegó Jesús el que mueve. Y esa. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó. Llegó Jesús el que pelea. Llegó Jesús el que mueve. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Y no me importa todo lo que cueste. Tu presencia va. Y solo quiero estar contigo. Alguien que lo diga conmigo. Vamos. Y no me importa todo lo que cueste. Tu presencia. Y solo quiero estar contigo. Alguien que lo diga. En tu aposento resucitaré. En tu aposento me levantaré. En tu aposento resucitaré. En tu aposento me levantaré. En tu aposento. En tu aposento. En tu aposento. En tu aposento. Más la iglesia será levantada. En un cerralde. Alguien que lo declare conmigo en esta tarde. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y más la iglesia será. Yes, yes. En un cerralde. Acontecerá. Y más la iglesia será. En un cerralde. y vas a la iglesia en un cerrale dale ese aplauso al Señor la será de todo corazón alaba, alaba, alaba Dios alaba, alaba corazón terminamos con esta que dice Juan puedes tener puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza como dice aun con tu mundo aun con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la mira a la persona que está a tu lado y dile el segundo verso dile muchas veces yo me siento igual que me siento igual que tú el corazón anhela algo real que sucede, que sucede el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en que pasa en medio de la tormenta oh, dilo conmigo oh, tú puedes tener pásenla en la tormenta fe y esperanza cuando no aun con tu mundo hecho pedazo el Señor el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta dale un aplauso al Señor gracias Jesús gracias, gracias, gracias gracias, gracias cuánto le dan gracias a Dios por su paz en ese mismo ambiente Segunda de Reyes capítulo 4 vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Reyes capítulo 4 Dios es bueno y para siempre es su misericordia Segunda de Reyes capítulo 4 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7 cuando lo tengan me lo dejan saber con un amén si no lo tiene pida misericordia Segunda de Reyes capítulo 4 lo tenemos del 1 al 7 la palabra se lee así en el nombre del Padre del Hijo y la comunión del Espíritu Santo y la iglesia que va para el cielo dice dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos y Eliseo le dijo que te haré yo declárame que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas entre luego entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena pon la parte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo traeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite y vino ella luego y lo contó el varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tu acreedores y tú y tus hijos viví de lo que quede cuánto le dan gloria a Dios por esa palabra yo quiero que tú mire a la persona que está a tu lado enséñale los dientes colgate que Dios te regaló y le vas a decir la solución di conmigo la solución se encuentra en casa mira a tres personas que no han mirado en esta tarde dile la solución se encuentra en tu casa alguien que reciba esa palabra en esta tarde levanta la mano al cielo y vamos a orar al Señor aleluya vamos a darle gracias porque sabemos que la solución está en casa padre te damos gloria te damos gracias señor hemos cantado hemos adorado señor hemos bendecido tu nombre pero ahora nos sentamos nosotros a la mesa con esta copa boca arriba señor preparado para recibir esta tu palabra señor ellos no vinieron a escucharme a mí ellos vinieron a escucharte a ti señor yo te pido que a través de ella señor que tú levantes toda mano caída y que tú restaure todas rodillas paralizadas que a través de esta palabra señor que tú hagas milagros prodigios y señales que tú aleluya te muevas en una forma sobrenatural porque sabemos porque sabemos que tu palabra es cual martillo que quebranta la piedra señor oh señor salva en esta noche sana señor restaura señor quebranta liberta señor y nosotros nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra porque es solamente para ti en el dulce nombre tuyo Jesús amén amén y amén se pueden sentar pero asegúrese que no se sienta encima de la alabanza repita conmigo dile la solución se encuentra en casa es interesante antes de empezar el mensaje quiero dejarles saber que en el retiro Dios habló a los jóvenes hablándole sobre primero el primer día fue eres una voz o eres un eco porque sabemos que en esta generación en esta sociedad que nosotros vivimos necesitamos voces que declaren que Jesucristo es el Señor voces que declaren aleluya que todavía creemos en los principios bíblicos y que no vamos a dejar que la sociedad ni el gobierno cambien la identidad de nuestra generación alguien que hable que diga ven a eso aleluya segundo día hablamos sobre aleluya los tres jóvenes que estaban en el horno aleluya que no se doblaron aleluya a lo que el Rey quería no se doblaron a lo que el gobierno quería sino que ellos decidieron y dijeron aleluya el Dios que nosotros les servimos los puede librar de ese horno y si no los libra todavía no nos vamos a prostrar que bueno que hay jóvenes que todavía están siendo aprobados por el fuego alguien puede alabar a Dios yo sé que hay jóvenes vamos a ver si hay dos o tres jóvenes que dice yo pasé por el horno pero en el horno se apareció uno que es semejante al hijo de los dioses y ese me puede librar y ese va a hacer la obra en mi vida cuánto dicen amén pero hoy Dios quiere hablarle a los padres donde están los padres y las madres hoy Dios quiere hablarle a la casa hoy Dios quiere hablarle a la posición de padre en la posición de madre porque la solución está en casa di conmigo la solución se encuentra en casa y mientras yo estudiaba este mensaje me di cuenta y empecé a estudiar y analizar y hay una cosa que tenemos que entender el ser humano por naturaleza siempre busca satisfacer la necesidad de llenar vacíos lo voy a decir una vez más el ser humano el ser humano por naturaleza siempre busca satisfacer la necesidad de llenar en su vida los vacíos y quizás tú dices que tiene que ver aleluya la multiplicación con los vacíos bueno si yo no multiplico en mi vida entonces mi vida se va a vaciar si yo no multiplico se crean los vacíos en mi vida y esto lo podemos ver desde el principio de la creación como Dios utiliza la fórmula la fórmula de multiplicación porque mucha gente comete el error empezar que el vacío es únicamente algo me falta tengo falta de algo y por eso cada día tratan de llenar ese vacío si danse de cuenta que mientras más tratan de llenar el vacío más vacío se sienten ¿por qué? porque el vacío no es producto que te falta algo el vacío es producto del desorden se fueron los aménes ahora si tú no me crees vamos al libro de Génesis la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dice y la tierra estaba desordenada ahí el vacío es producto del desorden cuando hay desorden en tu vida ahí se muestra el vacío así que antes de llenar yo tengo que ordenar alguien que le diga al que está a tu lado antes que tú llenes algo tienes que ordenar algo en tu casa todavía gracias por los tres que entendieron esa palabra pero Dios te está diciendo en esta tarde antes que yo llene tu casa antes que yo llene tu matrimonio antes que yo llene tus hijos primero hay que ver orden primero hay que ver el orden hay cosas en casa que hay que ordenar hay cosas en casa que hay que arreglar para que Dios pueda llenar el vacío que estás pasando el vacío que estás atravesando Dios te dice primero ordena porque cuando tú ordenas yo lleno dice Jehová por eso en el libro de Génesis vemos esta fórmula porque primero Dios ordena la tierra segundo lo llena tercero lo bendice y lo cuarto lo multiplica conmigo ordena lo llena lo bendice y termina multiplicando dile al que está a tu lado prepárate que viene multiplicación para tu casa pero dile al que está a tu lado primero hay que ordenar hay que ordenar unas cosas porque porque por causa del hombre el hombre empezó a que a multiplicar no bendición por causa del hombre el hombre empezó a multiplicar el mal y Dios tuvo que levantar un hombre llamado Noé y vemos desde el capítulo 8 y 9 que Noé entra en el arca y sale del arca y cuando sale del arca entonces comienza un nuevo proceso ahí vemos una vez más esta fórmula de multiplicación porque vemos que Dios ordena como Dios ordena trayendo juicios sobre la tierra como Dios llena llenando el arca con animales cuánto alaban la gloria de Dios es interesante que los animales son más obedientes que los humanos ay se fueron los ameles ahora es interesante que un burro tuvo que profetizar de un hombre dile al que está a tu lado cuando el profeta se convierte en el burro y el burro es profeta ay Dios mío pero Dios empieza a llenar el arca pero Él no solamente llenó el arca de animales sino que 8 dice la Biblia que 8 di conmigo 8 entraron en el arca y aquí yo quiero hacer una pausa porque es interesante porque la Biblia dice en hebreo que Noé era aleluya o un proclamador de justicia era un pregonero de la justicia en otra palabra era un predicador este hombre mientras construía por 120 años estaba predicando a gente incrédula gente que no querían creer pero solamente 8 entraron en la arca quiero quiero que quiero tomar nota en eso porque quizás a la mente humana a la mente lógica Noé perdió su tiempo porque solamente 8 se salvaron pero yo te tengo noticia esos 8 que se salvaron fueron la familia de que vale que tú te ganes el mundo entero y tu familia se esté perdiendo alguien tiene que alabar a Dios dile al que está a tu lado tiene que ver orden en casa tiene que ver orden en casa para que la bendición y la multiplicación se manifieste en casa Noé no perdió su tiempo porque de que vale que yo el pastor José Carlos Fuentes predique a tanta gente y mi casa se esté perdiendo alaba lo que él vive no, no, no yo y mi casa le tenemos que servir a Jehová que bueno es que cuando tú predicas que bueno es que cuando tú ministras lo primero que te aplaude son tu familia tú sabes que es feo porque yo lo he visto lo he experimentado yo he visto gente predicando y yo yo pastor yo he aprendido algo yo quiero saber cómo está un ministro cuando lo veo predicar miro a la esposa para ver cómo lo está mirando alabalo se fueron dos o tres sí porque tú quieres saber cómo está alguien no le pregunte al pastor pregúntale a la familia porque son los que viven con ellos son los que están todos todo el día alabalo tú sabes lo que yo le dije a mis hijos los dos días yo le dije mira no me emite mucho lo que tú ves que yo haga en el altar imita todo lo que yo hago cuando me bajo alabalo porque ese es quien verdaderamente yo soy alguien puede decirle eso a sus hijos y decir imita a la persona que yo soy cuando no estoy en el templo porque ese es quien verdaderamente tú eres alguien tiene que alabar a Dios dile al que está a tu lado ordena 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 porque tu casa depende de esa ordenación tu casa depende mira lo que hace Noé Dios llena el arca y ahora Noé va al altar y ahora Dios que hace cuando Noé va al altar lo bendice y cuando lo bendice después que lo bendice le da orden y le dice fructifica y multiplícate y bajo la bendición sobre la familia de Noé cuánto le dan gloria a Dios por eso estamos hablando de cómo multiplicar pero de qué nos vale multiplicar si en nuestra vida no hay orden ah Dios mío de qué de qué vale ser usado los dones si estamos mal fíjate fíjate en algo te da de cuenta que cuando Adán peca él no pierde la capacidad de multiplicarse y eso es una de las razones por cual el hombre muchas veces peca y piensa que nada malo ha pasado se fueron los amenes ahora que yo quiero decir con eso mucha gente no se dan cuenta que el pecado no cancela tus talentos ay Dios mío el pecado no cancela tus habilidades por eso para lo que se pregunta porque hay hay ciertos ministros que saben que están pegando y todavía Dios porque es es que tú entiendes que los dones el pecado no cancela el don el don es algo gratuito que Dios te da arábalo pero aunque está fluyendo en el don su alma está en peligro de perderse y de que vale que tú tengas dones pero venga Cristo y te quede de que vale que salvaste un millón de gente en este mundo y tu alma se quede no 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 yo no quiero que se multiplique el pecado en mi vida yo quiero que se multiplique la bendición de Dios porque es la bendición la que enriquece y la que no añade con ella tristeza alguien puede alabar a Dios alabar a lo que él vive gente que que tú lo ves que está mal pero progresa y hay gente que se turba pero Dios te dice no te turbe porque lo que el hombre sembrare lo que el hombre tarde o temprano le va a alcanzar pero Dios dice no dile a tu casa viene orden dile al que está a tu lado viene orden viene orden para casa viene orden para casa vamos vamos viene orden viene orden donde están las padres y las madres que dicen hay orden en casa hay orden en casa no no tú quieres música mundana para afuera no 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 alabalo 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 esas costumbres mundanas no 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 yo y mi casa yo y donde están los que quieren que la bendición se multiplique donde están donde están donde dicen no en mi casa hay orden hay orden porque el orden trae bendición el orden trae multiplicación por eso no debemos tomar en poco el pecado mucha gente no le gusta hablar de esto pero hay que hablar de esto porque este es el virus que esta humanidad ha tenido desde Adán pero y ustedes saben que la mejor computadora hecha no fue el Apple no fue Microsoft la mejor computadora fue el cerebro y quien la hizo el rey del rey y señor del señor y así como la computadora coge virus así este cerebro coge virus y ese virus se llama pecado por eso que Romanos 12 dice oh ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo agradable que es vuestro culto racional y que dice no conforméis a este siglo sino renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento dile al que está a tu lado hay que limpiar esto todos los días yo no sé de ti pero yo me pongo la mano todos los días en la cabeza alábalo porque tu crees que el diablo respeta a gente no respeta a nadie por eso que todos los días viene un dardo en el nombre de porque somos rápidos para poner manos pero cuando fue la última vez que te poniste la mano tu mismo estoy hablando con gente sincera aquí si porque los dardos vienen pero el verdadero cristiano el verdadero hombre y mujer de Dios dice no voy a renovar mi mente voy a renovar mi mente en todo lo puro todo lo que es agradable agradable todos los honestos todo lo que es de buen nombre en esto voy a pensar donde están esa gente que se ponen la mano en la cabeza y le dicen no, 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 no el pecado no se va a multiplicar en mi vida el pecado no se es la bendición de Dios alguien puede alabar a Dios aquí es la bendición esto pasó en la humanidad el hombre peca el hombre peca y ahora sigue multiplicándose pero Dios renovó la tierra y esta forma de multiplicar se ve desde Génesis y aún se ve en Éxodo porque dice la Biblia que mientras más los oprimían más ellos se multiplicaban mientras más les atacaba más ellos se multiplicaban alguien puede alabar a Dios en esta hora esto se ve en el Nuevo Testamento vemos los milagros como se multiplicaban vemos los pares y los peces como se multiplicaban Aleluya el deseo de Dios es que el ser humano se multiplique pero el pecado ha sido el estorbo por muchos años desde el principio pero estoy hablando con la iglesia que dice la sangre de Cristo y su Hijo nos limpia de todo pecado y yo le digo el pecado para afuera en el nombre alguien que lo declare conmigo el pecado para afuera porque el pecado no va a parar mi destino el pecado no va a parar que yo sea salvo yo voy a someterme a Dios y resistir al diablo y el huirá de vosotros ahora porque porque empecé a hablar de vacío porque cuando vemos la vida de la viuda donde acabo de leer ella ha tenido una situación bien difícil porque se había vaciado lo que estaba en la casa y yo quiero que yo quiero que tú pongas atención a lo que voy a decir porque el primer versículo me llama la atención porque dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo esto tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová que bueno cuando una esposa puede hablar bien de su esposo aun cuando se muere se fueron los apenejadores pero no espere hasta que se muere para que hable bien habla bien de él en vida pero eso eso requiere testimonio esposo tú quieres que tu esposa hable bien de ti da testimonio y viceversa esposa tú quieres que el esposo hable bien de ti dale testimonio se fueron mira que está a tu lado no lo digo por ti pero por ti lo digo que bueno que ella dijo algo bueno de su esposo pero lo que a mi me chocó la mente fue lo que dijo después y dijo y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por el cielo y yo digo espérate este hombre era un temeroso de Dios ella lo dice ella lo declara pero dejó su familia en deuda aquí la cosa se va a poner apretado ahora porque para ser un siervo de parte de ser siervo de Dios es saber que tu familia esté bien y yo no sé de ti pero el pastor ya habla de eso mucho sobre todo no es nada nuevo él era temeroso de Jehová pero se le olvidó una deuda y yo quiero no solamente tomar esto en el ámbito material quiero tomarlo en el ámbito espiritual ¿cuántos padres dejan su familia en deudas espirituales? se fueron ¿qué yo estoy hablando? que tú que estabas lidiando desde tu niñez con un demonio con un espíritu y todavía está lidiando y como no ha podido matar ahora tus hijos están lidiando con lo mismo pero yo vengo a hablarle a los hombres y las mujeres de Dios que dicen ese abuso se va a acabar alábalo porque mis hijos van a ver la bendición de Dios mis hijos van a ser hombres y mujeres de Dios donde están los padres que lo declaran donde están las madres que lo declaran que dicen yo cancelo toda deuda espiritual sobre mis hijos sobre mi casa ¿por qué yo digo deuda espiritual? porque mira lo que dicen porque vino el acreedor ustedes tienen que entender que en ese tiempo si el hombre si el hombre de la casa moría y había una deuda se pagaba la deuda en dar sus hijos como siervos como esclavos tú tienes que entender que en el ámbito espiritual esto pasa cuando un padre y una madre deja su casa en deuda espiritual ¿quién tú crees que se aparece? se aparece el acreedor que representa al diablo para decir tus hijos van a ser mi esclavo tus hijos van a ser drogadictos tus hijos van a ser prostitutas tus hijos van a van a perderse en el mundo pero ¿dónde están los padres? yo estoy bravo en el espíritu hoy ¿dónde están los padres y las madres que dicen no mi casa no te equivocaste de casa en esta casa se cancela la deuda espiritual mis hijos van a ser van a ser buenos padres mis hijos van a ser buenos esposos mis hijas van a ser buenas madres mis hijas van a ser buenas esposas ¿dónde están los padres que se paran en la brecha y dicen yo cancelo toda deuda toda deuda espíritu cierra vaca toda maldición generacional se rompe ahora en el nombre de Jesús porque yo y mi casa le serviremos alguien que grite alguien que diga yo voy a pelear yo voy a pelear mis hijos mis hijos no lo van a pasar mis hijos van a ver la gloria hay que pararle el jueguito al acreedor y decirle a Satanás mis hijos le van a servir a Dios esta sociedad no lo va no lo va a confundir este gobierno no lo va no va a confundir su identidad ¿dónde están los jóvenes que conocen su identidad? alábalo 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 ¿dónde están los jóvenes que dicen no, 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 no el acreedor que se vaya para allá lo que Dios habló sobre mi vida se va a cumplir vamos lo que Dios profetizó yo lo voy a ver con mis ojos pero eso eso toma los padres yo quiero ver las manos de los padres eso toma los padres que se metan en el espíritu vamos, vamos vamos las madres que se metan en el espíritu y digan yo voy a pelear el acreedor se va para afuera se cancela toda deuda espiritual mis hijos y mis hijas van a servirle a Dios a alguien que alabe a Dios en esta hora el acreedor era un hombre bueno pero dejó una deuda y yo quiero decirte que Cristo pagó la deuda en la cruz de Calvario pero tú como padre tienes que asegurarse que esa deuda se quede así que esa deuda diga se quede pagada pero si tú creas el vacío el acreedor se va a aparecer y va a querer tomar tus hijos como siervos como esclavos pero aquí hay padres que dicen no yo y mi casa le serviremos a Dios mis hijos van a hacer lo que Dios habló pero me gusta ¿dónde están las mujeres de fuego aquí? tú sabes por qué me gusta la actitud de ella yo pude percibir que ella aprendió algo de su esposo ¿por qué? porque ella supo a quien consultar porque tú tienes que entender que en ese tiempo la boca de Jehová era el profeta ella no fue a la hermana ella no fue a la vecina bochichal ella fue a consultar a Dios a través del profeta ¿dónde están las mujeres que consultan a Jehová? cuando el esposo se pone medio cabezón se fueron ¿dónde están los hombres que consultan a Jehová cuando la esposa se pone media cabezona? se puso fuerte esto ella consultó a Jehová ella habló con el profeta y el profeta le dijo ¿qué tú quieres? en otra palabra ¿por qué tú vienes a mí? ¿y qué le dijo después? declarame lo que tienes en casa me llama la atención porque el profeta no le dijo ve tú yo no estoy hablando mal de los congresos ni las campañas son buenos son buenos todas esas cosas los campamentos son buenos pero tú tienes que entender que la verdadera solución la verdadera solución dile al que está a tu lado está en tu casa la verdadera solución está en ti ay alábalo qué bueno necesitamos el Iseo que le diga a alguien la solución está en tu mano tú también tienes la autoridad para hollar serpiente para hollar escorpiones tú tienes la autoridad para lo que tú haces en la tierra alguien tiene que alabar dónde están los guerreros dónde está la guerrera que dice la solución está en casa declarame ay 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 declarame lo que está en tu casa él le estaba diciendo la solución la tiene y tú ni la sabes la solución está en tu casa los padres tienen que entender que el pastor le enseñará a tus hijos eso es secundario el primero que tiene que estar enseñando a los hijos son los padres yo los pruebo yo en la iglesia mía cuando tienen escuelas bíblicas yo los pruebo y les hago preguntas porque de acuerdo a las respuestas y de acuerdo a lo que yo veo yo estoy viendo cuál es la enseñanza en la casa fueron los amenes ahora declarame lo que está en casa tu hijo tiene un pichón sácaselo en el nombre de Jesús en tu casa hay platos que se están cayendo saca ese demonio para afuera dirá que está a tu lado la solución está en casa la solución es bueno es bueno recibir un evangelista es bueno recibir un profeta pero cuando te cuentas solo cuando no hay profeta cuando no hay evangelista la solución vamos vamos donde está los que reciben esta palabra donde está los que agarran te voy a dar 20 segundos para que adore a Dios y diga la solución está en casa está en casa está en casa está en casa y se rompe toda maldición todo lo que quiere detener está en casa está en casa él dijo mira declarame lo que está en casa el profeta que nunca fue a su casa sabía donde estaba la solución ahora mira lo que ella dice cuando le dice dime lo que tú tienes y ella dice mira yo no tengo nada pero se como que se le prendió el bombillo cuando dijo no tengo nada dijo no tengo nada pero una vasija de aceite tú sabes cuál es el problema tú sabes cuál es el problema de nosotros que nosotros menospreciamos lo poquito cuánto lo han hecho vamos a ser sinceros y todo comienza pequeño aunque tu principio haya sido pequeño tu postre en estado será más grande pero ella menospreció porque era poquito pero Dios le estaba diciendo a ella yo te voy a dar una lección a ti para que tú sepas a no menospreciar lo que tienes porque te voy a voy a hacer que tú vayas a las otras casas de tu vecindario y te vas a dar cuenta que lo que tú tienes hay muchos que lo anhelan porque quizás tú tienes un poquito pero tu vecino está seco no tienen una gota y él depende de ese poquito que tú tienes ¿dónde está la gente que llegaron con poquita de fuerza aquí? Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza que no tiene lo pequeño es solamente aleluya lo que va a captapultar a algo mayor alguien puede alabar a Dios aquí porque mira Moisés Moisés empezó con una salsa pequeña ardiendo y 40 años después un monte completo dile al que está a tu lado los pequeños no hacen ya que algo grande viene y algo grande viene para los jóvenes vamos vamos ¿dónde están los jóvenes en el fuego? algo grande viene algo grande viene para las padres algo grande viene para las madres vamos vamos dile tengo algo poco pero hay gente que necesita lo poco que yo tengo hay gente que necesita lo poco vamos vamos declara 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 y le diablo tengo poco pero lo poquito es me lo dio Dios y no lo vendo declara solamente tengo un poquito de aceite y yo parafraseando yo imagino Dios te voy a dar una lección te voy a enseñar tu mujer que lo poquito que tú tienes hay gente que lo desea te voy a dar instrucciones ve ve donde es tu vecino impide vacías prestadas pero no llenas vacías tú te imaginas esa mujer viviendo acá a la casa y dándose cuenta pidiendo vacía vacía y dándose cuenta que había algunos que le daban tres le daban cuatro le daban cinco yo me imagino que ella decía wow yo pensaba que yo lo tenía malo por lo menos tengo un poquito esta gente no tiene nada a veces el diablo usa eso para decirte tú no vales nada pero yo te estoy diciendo ese poquito lo voy a usar ese poquito lo voy a usar dile que está a tu lado nunca me lo ofrece lo poco porque lo poco es la posición de transformarse en algo grande alábalo este ministerio no empezó grande empezó pequeño pero mira pero mira como está ahora si la que está a tu lado eso lo hace Dios eso lo hace Dios mira los jóvenes en el campamento más de más de seiscientos y pico jóvenes vamos vamos cuando le da gloria a Dios por eso que tuvieron que cambiar de campamento eso eso lo hace Dios porque cuando tú confías y tú te aseguras lo poco que Dios te da Dios lo multiplica este busca vasijas fue a la primera casa y había cuatro vasijas la segunda wow yo me imagino esta mujer diciendo yo pensaba que lo tenía mal y yo me he dado cuenta que esta gente está en necesidad pero yo me imagino en su mente ella diciendo pero yo lo que tengo un poquito yo no puedo llenar esto si casi no puedo ni llenar la mía cómo es posible que yo pueda que yo pueda ayudar a alguien si lo único que me queda un poquito y Dios dice tranquilo porque voy a multiplicar tranquila tranquila que voy a multiplicar tu casa tranquila que voy a restaurar tus hijos tranquilo que voy a restaurar tu matrimonio tranquilo que te voy a salvar de esa enfermedad yo te he dicho que si crees me da la gloria de Dios busca vasijas yo no sé si tú le puedes decir al que está a tu lado yo no sé cómo está tu vasija pero yo sé que Dios la va a multiplicar hoy Dios va a llegar viene una orden para tu casa y esa orden va a provocar una llenura y me gusta porque yo me imagino que ella haciendo esas preguntas ahí donde seguía la instrucción del profeta que estaba siendo usado por Dios él decía tú vas a coger todas esas vasijas y vas a volver a tu casa dile que está a tu lado porque la solución está en casa vas a volver a casa y estas son las instrucciones te vas a encerrar dile que está a tu lado el secreto está cuando te encierras la gente hoy en día no le gusta orar dile que está a tu lado el poder del cristiano está en la oración el que ora constante vencerá todo tiempo la tentación pero aquí está el secreto que mucha gente falla el profeta no le dijo a ella enciérrate sola él le dijo enciérrate tú y tus hijos ahí está el fallo de muchos de nosotros los padres que cuando hacemos las cosas especialmente los espirituales no queremos incluir nuestros hijos y Dios le dijo al profeta le dice a la mujer cuando vuelvas a la casa con esa vasija no vas a ser tú sola la que vas a producir no vas a ser tú sola la que vas a trabajar enciérrate tú y tus hijos donde están los padres que Dios le está diciendo si ayuna ayuna con tus hijos si vigila vigila con tus hijos si vas a hacer algo espiritual incluye a tus hijos no importa que la venga lo digo no lo digo tenemos una mala costumbre en esta generación ay porque el niño es pequeño lo voy a dejar en casa jugando Nintendo yo quiero que oigan esto yo lo quiero ay que él es muy chiquito lo voy a dejar jugando Playstation 5 lo voy a dejar en casa jugando TikTok y el TikTok se le está dañando la mente y después tú te preguntas por qué mis hijos están tan llenos de redes sociales porque tú lo estás permitiendo porque cuando hay vigilia cuando hay ayuno tú no los incluyes y Dios dice incluyelo enciérrate tú y tus hijos vamos vamos dónde están los padres que agarran esto vamos 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 dile mi casa se cierra tú tienes que entender te lo pruebo mira te lo voy a probar con un pueblo pagano cuando Jonás le dijo a la ciudad de Línive arrepiéntese que de aquí a 40 días Dios va a destruir ¿qué hizo el rey? dice que hasta los niños hasta los bebés hasta los animales ayunan y era un pueblo pagano y nosotros los cristianos ay el nene ay la nena y después cuando la nena y el nene crecen son tus cabezas tu dolor de cabeza más grande por culpa tuya pero qué bueno que hay jóvenes aquí que tienen buenos padres vamos 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 a ver si tú representas a tu padre levanta tu mano levanta tu mano dile gracias Señor por mis padres gracias gracias que por eso fui al retiro por eso fui al retiro y me gocé porque me gusta me gusta apartarme para Dios dónde están los padres que están alegres que sus hijos están en los caminos de Dios que sus hijos les gustan a ir a los retiros enciérrate tú tus hijos porque los dos van a trabajar mutuos los hijos traían las vasijas y ella ha llenado las vasijas representan a la gente los jóvenes de la Biblia aquí hay pastores aquí hay evangelistas cómo tú quieres que ellos ejercen ese ministerio si tú no lo estás enseñando cuando lo encierra en casa mejor dicho si no lo estás encerrando en casa porque ellos traían las vasijas Dios está llamando a esta juventud yo decía en el campamento que en las redes sociales me llama mucho la atención que que la mayoría de los evangelistas de calle que se están metiendo en lugares que nadie se quiere meter son jóvenes Dios está metiendo una valentía a esta generación para predicar donde nadie quiere predicar eso es como tú quieres que ellos busquen vasijas si tú no lo estás enseñando desde casa Él dijo enciérrate con tus hijos y busca vasijas el hijo traía la vasija y ella llenaba el aceite Dios está llamando Padre para hablar sobre sus hijos y decir ellos van a ganar almas para Cristo ellos van a trabajar para el reino de Dios ellos van a ser útiles en el evangelio vamos donde están los padres que lo declaran vamos 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 declaralos y los mis hijos van a ser van a ser aptos desde ahora porque los posteros digan dice Jehová derramaré de mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones donde están los padres que dice mi casa hay misión porque mis hijos le van a servir a Jehová le van a servir a Jehová ellos buscaron ellos buscaron y seguían y el aceite seguía multiplicándose Señor porque yo no estoy viendo bendición porque no está incluyendo tus hijos el tú incluir tus hijos multiplica la aceite porque ella mismo no buscó la vacía la llenó sino que los hijos traían la vacía tú quieres tú quieres ver multiplicación en tu casa incluye a todo el mundo en tu casa porque es la casa que Dios quiere salvar no es tú solamente porque mira era tanta la aceite que ella le pregunta a uno de los hijos tráeme más y él dijo que ella todo está llena cuando tú haces la voluntad de Dios Dios te bendice al máximo y te da más de lo que pides fue tanta la multiplicación de algo que empezó poco que ella dijo tráeme más y él dijo ya ya todo está lleno te da de cuenta que cuando tú obedeces a Dios Dios cubre todas las áreas de tu casa y no hay vacíos porque el vacío es producto del desorden cuando hay orden hay bendición cuando hay bendición hay multiplicación y que dijo el profeta ella fue el profeta y le dijo mira ya yo hice vende lo que tiene y lo que queda vivir de eso mira lo que empezó pequeño y lo que ella pensaba que se iba a morir con sus hijos ahora está viviendo de ella porque la solución dilo conmigo porque la solución se encuentra en casa póngase de pie dale un aplauso al Señor porque la solución se encuentra en casa yo quiero quiero más de ti y habitar tu presencia vengo a para que crezcas y cada día se ve mira si esta palabra te ministro yo quiero que tú corras al altar si tú eres de esos padres que dicen no esto es para mi esto es para mi esto es para mi casa esto es para mis hijos yo quiero que usted que tú corras al altar alaba alaba lo que él vive especialmente si tu hijo está aquí o tu hija y cada día se pase 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 que Dios va a mira viene a un vento di conmigo viene a un vento lo que se tiene que ordenar lo voy a ordenar y escapa y habita tu presencia vengo a para que crezcas tú y cada día ser más como tú y yo quiero paz de ti y habita en tu presencia venga se va a aumentar bien aumento bien aumento bien aumento bien aumento bien aumento aumento the solution is in the house the solution is in the house the solution is that hope es nowhere else porque they have poured into you and because they have poured into you what they poured is going to manifest and I declare it over your life in Jesus name what's your son's name again? Romeo God wants to multiply the oil I always tell people that when it comes to calling it's not only that it's hereditary but it's calling from God it's a calling of God over your life and not only because it's hereditary it's because God said it so God said that all you have to multiply so there's things that you're going to put in order because you feel a little bit of voids in your life but those voids are going to be filled right now in the name of Jesus and while I'm putting my hand over your head I'm also talking to your mother because God is ministering not only to you but to her too because God is about to fill God is about to fill right now in the name of Jesus he loves you Lord Romeo loves you but you're about to do something you're about to do a 360 in his life and I'm using him also as a point of contact over his mom because you're about to fill something you're about to fill something right now in the name of Jesus when I count to three I'm going to declare it over your house over your parents right now in the name of Jesus one two and three in the name of Jesus in the name of Jesus multiply 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 oh the solution is at home the solution is at home it's in your hands you're going to use it and you're going to tell the devil he's a liar because God fills those voids right now in the name of Jesus oil oil fresh oil over this young man in Jesus name my God Josh lift your hands up the solutions the solution is at home my God told you I was going to pray and that's what God told me the solution is at home but I'm going to continue to pray but the solution is at home I heard him clearly when I was reading it he said the solution tell him the solution is at home how to lift the hand on the family of Jesus and his children because you're going to see with your eyes that God will do that God will do natural how to do you how to do you come to do you come to do you I need to I need people who believe here come to do you come to do unción de Dios. Ahora, 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 planta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Así, 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 venga. Todo lo que soy, señora, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero venguar para que crezcas tú. Yo quiero venguar para que crezcas tú. Yo quiero venguar para que crezcas tú. Listen, Joshua, God says, I'm going to give you confirmation and a view. It's not going to take too long. I'm going to confirm to you some stuff. Because there's some depths that I'm going to cancel. And I'm talking about in the spiritual. There's some depths that is going to be produced by you. Because you're the head. I believe that the conversation we had was from God. And God said, it's time. But I'm going to put it in your heart. And this is going to be confirmed. Write it down. Then I'm going to confirm it. And the devil is going to look really bad. Because I am a purposeful God, says the Lord. Right now in the name of Jesus. Touch him, Lord. You know he needs those new strength. Receive it right now in the name of Jesus. And you're going to receive that confirmation. Because God loves your family. God loves your family. Right now in the name of Jesus. I receive it. How much do you raise your hand and give glory to the Lord? Purra, mamasen. Gerra, mamasen. I think this family comes here. Gerra, mamasen. Debe, mamasen. You're the Father. I think you raise your hand to them. Porque la diferencia de la historia de ella, la tuya, es que tú estás presente. Ya el marido había muerto. Pero tú estás vivo. Y Dios dice, declaralo sobre tu familia. Porque no hay deuda que va a turbar el propósito de Dios en tu familia. Señor, cubre a sus hijas. Cubre al pequeño. Unda, mamasen. Porque esta casa va a haber multiplicación. Y yo cancelo todo plan del diablo. Ahora en el nombre de Jesús. Señor, protégela. Guárdala. Yo cancelo todo plan sobre la hija de él. Ah, esta casa va a haber la gloria de Dios. Esta casa va a haber la promesa de Dios. Ah, sigue peleando, madre. Ah, que el diablo está enojado, pero Dios está, Dios está, Dios está, Dios está pendiente. Dios está pendiente a tu familia. Dios está pendiente. Viene, viene. La solución está en casa, está en casa, está en casa, está en casa. Ahora que el nombre de Jesús. Cúbrelo, Señor. Porque ellos verán la gloria de Dios. En una forma especial. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Tú eres su mamá. Esa es la mamá de ella. Ok. Y así, así. Todos los que son. Señor. Ahora que el nombre. Mujer, empieza a cancelar deudas. Empieza a cancelar deudas espirituales. Vamos, vamos. Hazlo en el espíritu. Pelea en el espíritu. Vamos. Vamos, vamos. Porque hay una pelea en el espíritu aquí. Ah, pero Dios siempre gana. Dios siempre gana. Dios siempre gana. Dios siempre gana. Ay, ahora. Ahora cuando cuente a te se rompe esa cadena. Uno. Dos. Dos. Y tres. En el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahora. Vamos. Quebrada mi corazón. Quebrada. Ahora, 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 ahora. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es. Eso es. Ahora llena. Quiere llenura. 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 Esa masija se llena. Se llena. Se llena. Se llena. Se llena. Se llena El andar rico Ahora, 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 ahora Dios viene a llenar las hijas Dios viene a llenar las hijas Dios viene a cancelar Deudas espirituales Aquí, ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora El andar rico Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Para que crezca Yeah, yeah Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Estoy yo Yo quiero ver Ahora, 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 ahora Ahí va, ahí va Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Oh, quebranta mi corazón Ahora, 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 ahora Ahí es, ahí es Él pensaba que era vacía Se iba a quedar vacía Pero no Dios dice Yo la lleno Yo la lleno Yo la lleno Yo la lleno Ahora, 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 ahora Eso es ir Señor Llena mi copa 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 Que mi casa depende de eso Mi casa depende Así como la viuda Así, 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 así Lo quebranta mi copa Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú vas a pelear Tú vas a pelear Tú vas a pelear Tú vas a pelear Ahora, 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 ahora No hay diablo Que te detenga No hay diablo Que te detenga Ahora Eso es, eso es, eso es Ah, vacía, vacía No media llena Si no llena completa Llena completa Llena completa Llena completa Llena completa Ahora Ahora, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llena completa Llena completa Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Yo quiero me guardar Para que crezca Llena Lléname 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 De tu presencia Lléname Vamos Lléname De tu poder Lléname 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 Gracias.